This year for Christmas, I want paranormal 11, 71, 63, 10, 40, experiencias paranormales Me da la hora que es, son las 21 y 33, ahí querés si es ahora, ¿no? 21, 33, audio, 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 audio Que cuenta la banda, ¿cómo le va? A Papolos, experiencia paranormal que tuve, no, no tuve en sí Sino que alguien me la creó y no me dejó dormir en toda la noche Fue el señor que está, sí, en esa medida No me quedé La primera vez que me quedé En su casa, el señor me empezó a inventar cada historia Que no pegué un bravo a vos toda la noche Que la luz de tubo titilaba porque había fantasmas sin cerraros Que hubo dos cabezas Y que después en la madrugada, tipo 5 de la mañana, caía un señor Quedaba la ventana en la calle Agolpeaba la ventana a la persiana pidiendo comida a las 5 de la mañana No me dejó dormir, no me pude dormir Me dejó la experiencia quedándome a dormir en la casa Pero que le cuente la experiencia que tuve Que siempre con todo el padre Creo que en una salida del campo, no me acuerdo dónde Si fue Valentina Encina en el interior de Buenos Aires o por dónde fue Que la cuente Extraordinario, no le creyó a nadie a mi viejo pobre Fue terrible ¿Querés contarlo? ¿Estamos para contarlo ahora? ¿Sabés que quiero? No, las noticias locas, ¿cómo venís? Me parece que no va a haber noticias locas No va a haber noticias locas, está bien Yo abrí el bloque como I-20 Sí, sí, sí Pero parecería que no No, 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 porque está lindo, está lindo Sí, está lindo Si me quieren saludar en algún momento ¡Facu! ¡Facu! Venía eso, Facu Medio hora después del programa Facu venía eso, venía eso, venía pensando No lo saludamos, Facu El quinto baldoceros acá con ustedes Ponele voluntad a la concha de tu madre Ponele voluntad Ponele voluntad a la concha de tu madre